¿Cómo les va? Estamos en Bulnes, presenciando la cuarta fecha del Seven Aside femenino. Se enfrentan Walmapu contra Robles. Walmapu juega al lado izquierdo de la cancha, viene de Temuco, Robles viene de Leu. Estas son las clasificatorias zonales. Arbitra Jairo Herrera. Arbitra Jairo Herrera. Walmapu parte atacando. Uy, buen pase y trae de Walmapu. Se abre el marcador, 5 a 0. Walmapu es uno del equipo femenino más potente de la novena región, hasta donde tengo entendido. Patada corta, sin conversión. El marcador se mantiene 5 a 0. No se olviden que pueden adelantar y regresar el video cuando ustedes quieran, o comando el engranaje de abajo a la derecha pueden poner el video en cámara rápida o cámara lenta. Si es que lo están viendo desde un celular pueden hacerle click tonfese a la pantalla para adelantarse 10 segundos. ¡Vamos! 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 Vale! Pero está para Robles. ¡Gracias! ¡S матери pausa, unfinishedó! ¡Uh! ¡Qué bote más malo! ¡Fuera acá! ¡Ada acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Pase forward. Para la gente que se da nueva en el rugby, les recordamos que los pases son solamente hacia atrás. Cuando se hace un pase hacia adelante, la pelota pasa a posesión del equipo oponente. ¡Dale, dale, dale! Trae de Walmapu. Marcador queda 10 a 0. Trae de la número 7. Recuerden que conviene igual poner presión, conversión, para que sea más difícil la patada. Se vio ahí que partó un poquito de empeño, no hubo ni siquiera una intención de impedir que marcara el trae después de que haya cruzado la línea. El marcador queda 12 a 0. Sí, pero tiene razón para enojarse. Yo también me haría enojar. O sea, igual, claro, obviamente nunca ningún equipo gana cuando se enojan, pero hay que ponerle más empeño. Y avanza Robles. Patada. Que corre más rápido, la hace. Y llegó a Walmapu. Marcador queda 17 a 0. Robles es el único equipo de rugby femenino en la U, ¿verdad? Sí. ¿Qué te formaron hace un grupo de rugby? Trae de la número 1. Llevan como 6 meses. Llevan 6 meses jugando. Sí. Si no, Walmapu lleva harto rato. Patada y... No, levantó la bandera. Yo tampoco vi la bandera. No hay conversión. No hay conversión. Marcador queda 17 a 0 para Walmapu. ¡Vamos, mierda! Se hace sentir la barra del E.U. Recuerden, los comentarios son responsabilidades de quienes nos emiten. Y quienes gritan. Nosotros simplemente estamos acá para retratar el rugby como es. ¡Dale, Karina! ¡Dale! ¡Pal frente, pal frente, pal frente, Karina! ¡Vamos, Maleska, pal frente! ¡Eso! ¡No, no la rife, hija! ¡Camila, abajo, hombre, abajo! ¡Aguanta! ¡Bien, Karina! Yo no me di cuenta. ¿Se escucha? ¿Todo el espacio afuera? Pero también que se escuche. ¡Guau! ¡Está dejando... ¡El agua, vamos rápido! ¡Tenimos un espacio negativo! ¡Vamos, Robles! ¡Levanten la cabeza! Trae de Walmapu. Marcador queda 22 a 0. Quedamos atentos a la patada. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, la travia! ¿Dónde está? 24 a 0. Walmapu también es un equipo relativamente nuevo, pero las jugadoras tienen harta experiencia jugando rugby. Y se puede ver... ¿Vos? ¿Quién es el... Ramírez? No lo veo. ¿Quién está? Recibe... ¿Está el tímido mi comentarista? ¿Vale más fuerte? ¿Qué si no uno se escucha? Hay harto viento, probablemente no se va a escuchar nada igual. ¡Vamos, Nasha! ¡Vamos, Nasha! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¡Sin balón! Sí, eso generalmente no se hace, ¿verdad? ¿Habría sido mejor tratar de agarrar la pelota en todo caso? Sí. ¿Guardar conmigo? A ver si me ha dado cuenta. ¡Vamos, Nasha! ¡Vamos, Nasha! ¡Vamos, Nasha! ¡Vamos, Nasha! ¡Vamos, Nasha! ¡Vamos, Nasha! ¡Ey! ¡Agua! ¡A la Domi! ¡Baja! 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 Y... ¡Trail! De Walmapu. Marca orquea 29 a 0. Y... Conversión. Marca orquea 31 a 0. Y termina el primer tiempo. ¡Vamos, Nasha! Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente tiempo. Comienza el segundo tiempo del encuentro entre Robles y Walmapu. Y... Marca orquea 3... ... ... Lo 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 «¡Equina, esquina! ¡Venga, te guardamos!» «¡Eco lo mismo que hay con el vento que hay, yo creo que no se escucha nada», «¿Eres fuertes?» «¿Cus de frente no se escucha?» «De hecho no se escucha nada» «¡Eso es roble, anda bien ahí al segundo tiempo!» ¡Hoy! ¡Y! ¡Azuela! ¡Azuela! ¡Dale espacio! ¡Dale espacio! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale! ¡Uuu! ¡Azuelo! ¡Buena! ¡Uuu! ¡Excelente esa finta! ¡Muy buena finta! ¡Y! ¡Uy! ¡Le va a alcanzar! ¡Le va a alcanzar! ¡Uy! ¡Le hizo otra! ¡A los tobillos, hombre! ¡Uuu! ¡Muy buen try! ¡Hay que reconocerlo! ¡Eso creo que va a ser un highlight! ¡Eso fue un try muy bueno! ¡36 a 0! Por lo tanto! Azul ¡Poeste! ¡ Negro hip hop! ¡Hopoeste! ¡Nuncio! ¡Vamos! ¡Dos deduzos! ¡Nuncio! ¡Gracias! ¡No!! Oye, ¿la patada? ¿No pateó? No pateó ¿Pateó y no está...? Sí, esto fue el pescado Tienes que patear ¿A ver qué pasó con los cubiertos? ¡Vamos, patrías! ¿Nos fue traer entonces? ¿Nos fue traer? No sé Si fue traer, tienen que patear de nuevo ¿Es que eso es lo que hubo? Yo no vi la patada Hubo una falta, evidentemente Se volvió la jugada Así que fue power y la marchó el traer ¡Ahhh! ¡Qué lata el manso traer! ¡El manso traer! Y se fue anulado Bueno Marcador ¡Vuelve a estar 31 a 0! ¡Vamos a silenciar todo lo que dije antes! ¡Jajaja! Exige una explicación ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Vamos! 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 Estaba mirando al lineman a ver si el lineman tenía algo que opinar Yo tampoco caché que el lineman le ató la bandera Y conversión, marcador queda 38 a 0 Hoy viajamos harto rato ¿Alguien sabe cómo funciona el puntaje del torneo? ¿Se viene? ¡Se viene el trail de Robles! ¡No con! No, si fue no con Si fue no con, ¿para qué sigue? Fue un no con más claro ¿Para qué se cansan? Un acercamiento Pasamos la mitad Pasamos la mitad Pasamos la mitad de acá ¡No! ¡Gracias! Oye, te mueves ¡Bueno! ¡Ooooh! ¡Excelente! ¡Ooooh! ¡Bien! ¡Dale Robles! ¡Excelente! ¡Grande Casi! Ahora vemos por qué aprendió tan bien a hacer la finta. Pues está acá ya. Dos seguidos, dos seguidos. Bien bueno. Me encanta el pinado que tiene en la sella. Tiene como cachitos de churlí, mira. Cachate como corre, mira. Máquina. Oh, y la hizo. Este se comió la marca. Se comió un buen tacle, pero... Le deben estar doliendo un poco las costillas, pero... ¡Tray! De Walmapu. ¡Ya borrulito! ¡No quedeis mirando! Marcador queda... 43. A cero. Conversión, marcador queda 45 a cero. No, no. Gracias. Se hizo más largo el segundo. Sí, pero es que también como estuvieron más fuertes los tacles, se ve que están corriendo. Menorles, chica, tengo algo. Menorles tiene buen tacle, eh. Tiene buen tacle, eh. Tiene buen tacle, eh. De verdad, se ve que... Unas caras ahí con... Con... Con agresividad. Con agresividad. Se con... Como tú dices, aspereza. La palabra que les gusta ocupar. ¿Dónde has aportado? ¡Cati! ¡Tacleí! ¡Tacleí! Así, Robles, se consigue una cabra que sea, pero, más rápida que todas las otras. La hacen. Sí. Necesitan ahí una corredora... Flaquita. Un palito. Que corran. Pues, han tenido harta oportunidades de... De marcar try, pero lamentablemente las chicas de Guamapu las alcanzan y les ponen tacle. O afortunadamente, obviamente, si es de Guamapu. Tengo un paso. Y... ¡Viva, muero! ¡Viva, muero! ¡Viva, muero! ¡Viva, muero! ¡Viva, muero! ¡Viva, muero! Trae, de Guamapu, buena disciplina. No suelta la pelota, no hay no gol. El marcador queda 50 a 0 Para A favor de Walmo Sin conversión El marcador queda 50 a 0 Sí, definitivamente Walmapu se lo veía bastante más animado al primer tiempo Termina el encuentro Victoria para Walmapu Va a estar muy interesante el encuentro que tenga en Kududek Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!